Buenas tardes, la Comisión de Seguimiento al Coronavirus, en reunión sostenida en el transcurso de la mañana de hoy, acordó dirigirse a la población de la provincia de Santiago Rodríguez y toda la región noroeste, a los fines de contribuir a orientar a la población respecto de los efectos que podría producir un virus de esta naturaleza. En ese orden, esta comisión compuesta por la Gobernación Provincial, que nos honra en presidir, también tenemos la presencia del doctor José Rafael Burrier, director provincial de salud, la licenciada Maura Peralta, directora de Distrito Educativo 0903, la licenciada Maura Gómez, representación del Ministerio Público. También tenemos a la doctora Ingrid Bueno, directora del Hospital General Santiago Rodríguez, igualmente al Coronel Brito de la Policía Nacional. En ese orden, nosotros queremos hacerle un llamado a toda la población de nuestra provincia, a que dé cumplimiento al conjunto de medidas que el señor Presidente de la República dispuso mediante alocución dirigida a todo el país y al mismo tiempo a las disposiciones emanadas del Ministerio de Salud Pública. En el hecho de que este virus puede traernos serios trastornos y problemas e incluso atentar con la vida de nuestros ciudadanos, sobre todo de niños y personas adultas envejecientes, nosotros recomendamos que se repeten las medidas que hasta ahora se han establecido en área de evitar, en área de eliminar o reducir los efectos de este peligroso virus. Nosotros debemos reiterar acá que quedan suspendidas una serie de actividades, entre ellas las comerciales, las educativas y otras que puedan convertirse en elementos de propagación, como son los encuentros masivos, o las reuniones de mucha gente cuando debemos permanecer lo más hilados posible para poder evitar que este virus penetre a los hogares, a los ciudadanos y a la familia. También se van a tomar medidas de asistir durante el periodo de cuarentena a la población más marina, a la población más vulnerable de los diferentes sectores populares de los barrios de nuestra comunidad. De manera pues que nosotros aprovechamos esta ocasión para que llamarle a la población para sugerirle a los ciudadanos y ciudadanas que permanezcan en su casa, que aquellos que están debidamente deben recibir la atención, la van a recibir a través de los mecanismos de la administración pública y de las instituciones que se corresponde con el servicio que sea necesario. Habrá fuentes de alimentación, habrá otras atenciones que le brindarán a cada uno de los dominicanos y a cada uno de los ciudadanos que requieran de participación del sector para procurarle salud, para defenderlo, para orientarlo y encauzarlo con respecto al tratamiento que deben adoptar en función de evitar el contagio de este virus. Muchas gracias, buenas tardes. Nosotros como Distrito Educativo hemos acatado las medidas de prevención emanadas por el Presidente de la República, también por nuestro Ministerio de Educación. No obstante a eso, nuestros estudiantes están en sus casas, hemos preparado un plan de apoyo para que se sigan desarrollando los aprendizajes a través de la plataforma digital que tiene nuestro Ministerio de Educación. También hemos continuado los programas de alimentación, hoy culminamos con la entrega de los líquidos. A partir del lunes se le estarán entregando a los estudiantes, a los padres, un kit con alimentos crudos, también a los docentes y al personal administrativo. Aprovechamos este espacio para decirle a nuestra comunidad educativa que no estamos en vacaciones, estamos en cuarentena para evitar el contagio con este peligroso virus, por lo que deben seguir las orientaciones y apegarse a los protocolos que se le están emanando de las distintas autoridades. También aprovechamos para informarle que tengamos prudencia porque esta enfermedad la detenemos nosotros si cada uno cumplimos con los protocolos que se han establecido. Saludos, buenas tardes. La población de Santiago Rodríguez, que estamos seguros que van a ser multiplicadores de las informaciones que van a salir de esta mesa de trabajo. Nos hemos reunido con la intención de informarle a todo el pueblo sabanetero, a los municipios de Villa Los Armacios, que hay una comisión que está trabajando 24-7 para lograr concientizar a la población en sentido general. Esto no es un juego, es una realidad y la vacuna la tiene usted y la tengo yo. Nosotros somos lo que tenemos en las manos, la forma de cómo detener esta pandemia. Desde la Procuraduría Fiscal de Santiago Rodríguez, hemos tomado medidas que se adaptan al protocolo de actuación dirigido la noche del martes pasado en la alocución del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y a las directrices del Procurador General de la República. La Procuraduría Fiscal de Santiago Rodríguez continúa con sus labores normales, brindando los servicios a la ciudadanía. Se ha habilitado una oficina en la policía que va a estar habilitada y abierta al servicio, atención al usuario, las 24 horas del día, con un fiscal y un personal para brindar los servicios. Ahora, recomendación que hacemos a la población en sentido general y a nivel de toda la provincia de Santiago Rodríguez, no salga de su casa, resguáldese, utilice las vías que se han habilitado, utilice su teléfono, utilice el WhatsApp, utilice el Internet, dele uso a toda la tecnología, no salga de su casa, le vamos a atender como desde anoche, estamos recibiendo vía telefónica denuncia. Vamos a prevenir, vamos a evitar la contaminación, vamos a parar esta pandemia y desde Santiago Rodríguez, si nos unimos podemos hacerlo. Hay un horario en la fiscalía de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde, horario corrido, con un personal calificado para atender a los usuarios. Se ha desplegado también un protocolo de actuación para cuidar a las personas que lleguen a nuestras oficinas a denunciar. El mismo protocolo está siendo desplegado en la oficina que se ha habilitado en el destacamento de la Policía Nacional en los tres municipios, Monción, Sabaneta y Villa Los Salmácigos. Señores, ciudadanos sabaneteros, cuídense y cuídenos. Nosotros tenemos fuerza conjunta con la Policía Nacional y con la Armada Dominicana. Vamos a salir como se ha estado haciendo, la población tiene el conocimiento, calle por calle, negocio tras negocio, buscando que se cumpla con lo ordenado por el Presidente Constitucional de la República. Cero tránsito, cero personas en las calles, negocio que no expenda comida o que sea una farmacia que expenda medicamento, va a ser cerrado. Negocio de comida que no cumpla con el protocolo de seguridad para cuidar a los usuarios, también sus puertas van a ser cerradas para cuidar la salud integral de todo. Muchas gracias y por favor pongan atención a estas medidas preventivas. Y buenas tardes al pueblo de Santiago Rodríguez, a nuestra gente. Presidente, nosotros como representantes de la Dirección Provincial de Salud y del Ministerio de Salud, estamos velando por la salud de nuestra población, Santiago Rodríguez. Nosotros tenemos un protocolo para aquellos pacientes sospechosos o aquellos pacientes que ya se han sido positivos con el COVID-19. Les exhortamos a la población, tener calma, que en esta cuarentena, que hay de esta pandemia, que se mantengan en la casa, que cualquier paciente que presente algunos síntomas, como tos, fiebre, dolor de pecho, dolor de garganta, llamen a su médico de preferido, si no tienen su médico de preferido, acudan a un centro de salud más cercano, para así prevenir. También nosotros, junto al Servicio Nacional de Salud, tenemos también una medida para aquellos pacientes que se hagan positivos, que se toman la muerte, se hagan positivos, se va a enviar a Santo Domingo en una ambulancia especial para esos pacientes. Así, muchas gracias y cumplan con la medida del señor presidente que está ya en agenda. Buenas tardes. Desde el Hospital Provincial General Santiago Rodríguez, también nos hemos acoplado a las medidas de prevención que se tomaron ya por nuestro presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. El Servicio Nacional de Salud ha instruido a los hospitales públicos a que nos unamos todos a esta prevención de la transmisión del COVID-19. Nosotros, en el Hospital Provincial, hemos identificado una área de aislamiento a los pacientes con probable contagio de la pandemia, de la infección. Tenemos una área ya preparada con medicamentos, tenemos dos camas. Ahí van a permanecer los pacientes mientras se les tome su muestra. Una vez se han confirmado los diagnósticos, pues, trasladarán hacia Santo Domingo a los hospitales que se han establecido ya para el manejo y tratamiento de esos pacientes ya con el diagnóstico confirmado. El servidor público tiene toda la obligación de brindar el servicio a todos los pacientes que vayan sintomáticos respiratorios. Están ya adiestrados, están capacitados para el manejo de estos pacientes. Entonces, en el hospital también hemos tomado medidas, como, por ejemplo, que están suspendidas totalmente las visitas a los pacientes ingresados. Solo se va a permitir un acompañante por paciente en el caso de que lo amerite. Todo esto evitando la transmisión del virus. También están suspendidas las cirugías electivas. No están suspendidas las consultas, a pesar de que tenemos que tomar medidas del no acúmulo de pacientes. En áreas pequeñas deben estar la menor cantidad de pacientes acumulados. De manera que si usted llega al hospital y ve que en una sala determinada hay cinco o seis pacientes, por favor permanecer en el área de afuera, en donde habrá un personal que le asistirá y le instruirá para recibir los servicios que vaya buscando. También tenemos como medidas el uso eficiente y oportuno del material. Todo paciente que vaya al hospital, que tenga síntomas respiratorios, se le colocará una mascarilla para prevenir la propagación del virus. Y también el personal que está en el centro va a tener su protección con mascarillas puestas. El uso de manitas limpias, el lavado continuo de las manos, son las medidas que se están utilizando para la prevención. Exhortarle una vez más a la población de la provincia de Santiago Rodríguez, que a menos que no sea un caso extremo, no vayan a los hospitales, no salgan de su casa, permanezcan en sus hogares. No estamos en vacaciones, estamos en cuarentena. Lo que significa que tenemos que permanecer en nuestros hogares, estar atento a todas las noticias que se den desde el Ministerio de Salud Pública. Tampoco debemos de creer todo lo que se publique, todo lo que se diga en redes sociales, porque hay muchas cosas que están desinformando a la población y hay una sola voz en salud en este país, que es la voz del Ministerio de Salud Pública. De manera que estamos siempre a las órdenes en nuestro hospital provincial. Esperamos que no tengamos pacientes. Hasta el momento no hay pacientes en la provincia de Santiago Rodríguez. Y con Dios mediante, así seguiremos. Muchas gracias. Feliz rezo. Muy buena tarde. Muchas gracias, señor gobernador. A nosotros, como institución policial, junto a las Fuerzas Armadas y al Ministerio Público, pues tenemos un reto por delante, y es la aplicación hacia aquellos establecimientos ciudadanos que no se ajusten al decreto presidencial, en virtud de que a través de esas medidas vamos a evitar la propagación de manera masiva en lo que corresponde a la provincia de Santiago Rodríguez. La cara nuestra, la cara de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional apostado en el municipio de Samaneta, de Monción, al igual que Villa de los Salmácigos, pues van a estar siendo observadas en conjunto con miembros de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, donde vamos a presentarnos a cada uno de los establecimientos que por alguna razón y en conocimiento de que deben permanecer cerrados, pues estén abiertos. Las medidas, ya todo el mundo las sabe, esperamos que se mantenga esa cordura y esa demostración cívica que en el transcurso de la mañana de hoy hemos observado en aquellos establecimientos que han ostemperado al llamado. La concurrencia de ciudadanos en algunos lugares, en algunos espacios, como es el parque, pues también tiene cierto control porque la Junta, la Unión de Muchos Ciudadanos va a permitir que fácilmente, si uno de ellos está contaminado, pues traspase así a los demás este virus que no está haciendo tanto daño. Esperamos que ostemperen al llamado y que las visitas que vamos a estar realizándole sean bien recibidas. El Teniente Coronel Roberto Chávez Peralta sobre el encargado del Ejército aquí en la provincia y nosotros como Ejército, ya tanto la Fiscalía como la Policía habló qué es lo que debemos hacer y todas las disposiciones de nuestros superiores, el primer superior nuestro es el Presidente Constitucional de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez y el Ministro de Defensa y Comandante General. Nosotros nos acogemos a todas las medidas y como dijo el Coronel Brito, somos la parte supervisora para que se ejecuten esas medidas. Muchas gracias. Y para concluir, nosotros creemos conveniente y oportuno dar a conocer o reiterar o informar a la población con respecto a las medidas puntuales adoptadas por el señor Presidente de la República frente al COVID-19. En primer lugar, el cierre de las fronteras del país por tierra, mar y aire durante los próximos 15 días a partir de hoy. Suspensión de la docencia en centros escolares y universitarios hasta el lunes 13 de abril. Suspensión de todas las inauguraciones del gobierno. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días con la excepción de supermercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimento, crudos o cocido, entre otros. Los empleados públicos que tengan más de 60 años de edad y alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o respiratoria, deberán permanecer en sus hogares mientras dure la crisis. Suspensión por 15 días de los eventos y concentraciones de toda índole. Suspensión de los mercados de pulga y los mercados binacionales en el área fronteriza. Suspensión de los actos proselitistas electorales como marchas, mítines y caravanas. El resto de la población pública serán alternados al 50% por semana, exceptuando los titulares y aquellos que sean imprescindibles. Señoras y señores, pueblo de Santiago Rodríguez, es aquí nuestra responsabilidad, nuestro llamado a toda la población para preservarnos con salud, porque entendemos que un pueblo con salud es un pueblo con capacidad de abrogarse y de agenciarse todos los que conviene para su desarrollo y efecto multiplicador. Un pueblo enfermo es un pueblo que muere con el tiempo y se languidece en el espacio con sentimientos de profundas lamentaciones. Queremos un pueblo sano, que viva el país, que viva la patria. Gracias.